hola amigos estamos acá nuevamente en la decoración de raybone rocks en nuestras paredes ya están listas las paredes temáticas también igual de colores porque la raybone es arcoiris y estamos ya todo listo para empezar nuestra decoración nuestras mesas vintage colocándolas todas en sus sitios todas bien equidistantes es la base de toda buena decoración de que todo quede bien este centrado para que todo se vea armonioso estamos colocando ya nuestros accesorios para colocar nuestro cup case que son los primeros que van a la parte de atrás la parte superior como siempre les digo los accesorios más altos luego vienen nuestros pedestales que son tipo unos veladositos que están ahorita de moda que estamos usando estamos colocando nuestro cup case los temáticos no estamos personalizando con el nombre la cumpleañera y acá dándole los toques a nuestras decoraciones que este ya que ustedes saben que a la hora de trasladar de todas maneras un poquito se maltrata entonces hay que darle los toques finales acomodarlos bien para que todo quede ok y quede bonito no bien prolijo y dándole los toques a nuestros centros de mesa colocándole su tema porque en este caso que son las ray que son las ponies de mi litro de ponies igual tenemos que colocarle sus orejitas y su corona vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver todos todo había mejor un en la mesa. Aquí estamos haciendo una instrucción de mesa temática con las viñetitas de las Pomi. Las viñetitas son muy lindas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!